cerrar la puerta ahí esta el raton aunque parezca increible sirva en el aire acondicionado no puedo creer que le va a echar fuera mira que me espera espera que te abre la ventana espera que le voy a bajar abajo que no que quería y luego se lo quiere encargar a todos que no va a entrar eh ah vale esperate que me llevo aquí que es monisimo que es monisimo es monisimo echar al patio carojo le hice muy bonito a ver que se oiga ay 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 que bonito por favor tan pobre como lo veas Sara esta subiendo por la cortina esta subiendo por la cortina sube por la cortina mira mira esta la papa en pleno se mira no le mates por favor Sara ven aqui se va a hacer daño se va a hacer daño no no pasa nada a ver voy a cortar voy a cortar